buenos días chicos chicas bienvenidos una vez más estamos otro vídeo y aquí estamos en otro más de estos especiales de los 101 de la expansión de los 151 pokémons y nada que vamos a hacer pues de paso estoy también probando la capturadora porque me he comprado una capturadora nueva para poder pues grabar vídeos desde la switch porque antaño cuando grabé hará ya por el 3400 antes de cristo que grabé los juegos de captain chubasa pues la capturadora me resultaba fatal no lo siguiente o sea esto era infernal el tema de grabar entonces nada ahora ya tengo capturadora nueva y de paso vamos a probarla y vamos a hacer un vídeo especial de esto que vamos a hacer pues vamos a jugar al pokémon unite voy a ver cómo me posiciono porque bueno de hecho puedo así mismamente y vemos vamos a jugar el combate frenesí por ejemplo pero me apetecía hacer una clasificatoria la verdad aunque soy bastante malo bueno esto me está explicando todo porque hace mucho que no juego entonces me lo está explicando todo todito de nuevo y bueno vamos a jugar una con no sé qué jugar la verdad una clasificatoria o una rápida vamos a jugar una clasificatoria vamos a ver qué tal o una rápida bueno ya hemos entrado en la clasificatoria vamos a jugar una clasificatoria vamos a intentar que sea con alguno no sé a quién tengo la verdad creo que tengo al venus a orito tan bonito a vulvasur pero si no lo tengo pues jugaríamos con pica o con alguno de estos primeros de los 151 iniciales a ver qué tenemos por aquí pues si mira si lo tengo así que podríamos jugar con él jugar con el primer pokémon de la pokédex así que vamos a jugar con el primer pokémon de la pokédex no sé qué narices tengo que pulsar para avalos preparativos es que estoy acostumbrado desde el móvil y no desde aquí sé que desde aquí no tengo ni idea objetos recomendados vale me está costando un poquitín bueno tengo todo vamos a coger los recomendados por ejemplo de este señor japonés los japoneses muchos a menos que vamos a jugar con esto no me gusta mucho ataque especial vamos a jugar por ejemplo poción o botón de escape poción y esto vamos a cambiarlo por ejemplo al ataque especial y vamos a dejarlo así podría cambiarlo ataque también ya que ataca rápido pero vamos a dejarlo así no sé exactamente qué es lo mejor y bueno nuestro equipo no está mal tenemos también a charizar el segundo señor de la pokédex no me equivoco es el segundo bueno no en orden ya sé que la primera es la línea evolutiva del señor vulvasur pero luego creo que venía a echar o no recuerdo si venía a blas pero bueno son los tres iniciales así que tenemos la fuerza de los 151 vamos a ver qué pasa espero que se haga bien voy a subir un poco más el volumen ya que yo incluso estoy escuchando bajo vamos a subir la r no he cogido línea así que no sé por dónde me tocará me toco por arriba entonces pues vamos por arriba estoy perdiendo mucho el tiempo lo sé las bolitas estas que chulas ellas quiero recordar que hace mucho que no juego aquí así que vamos a ver qué tal me tendré que acostumbrar a los comandos a los controles no es tan mal la verdad está bastante guay no sé si los ataques se podrán dirigir tan guay como en el móvil ah vale si se puede de hecho se puede incluso mejor porque te lo hace automático él que guay están bastante bien ahí voy a bajar un poco volumen no se ajusta el volumen muy bien o sea no sé cuánto es el volumen correcto para vosotros lo vayáis lo vayáis a oír bien que no sea muy excesivo he utilizado la poti vamos a ver si no pierdo si no muero y vale la pena haberla utilizado bien 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 perfecto ni tan mal sería l más para dar el ok o algo así no sé esto no es una partida de un profesional es un partida de no sé de qué la verdad de entretenerse y bueno luego tendré que ver la verdad es que va bastante guay no tengo ningún tipo de delay entre lo que vosotros estáis viendo y lo que está pasando así que eso está muy chulo ya que con otras capturadoras sí tuve algún problema de delay vamos a decir o sea lo que yo veía en la pantalla ocurría luego algo muy distinto así que bueno está guay eso y veremos qué tal quiero preparar la capturadora para bueno para futuros juegos de pokémon y también para el nuevo inazuma cuando salga le tengo también tremendas ganas soy súper fan también de inazuma eleven y veremos qué tal para eso queda todavía pero bueno en japón ya está ya ha salido bueno más que ha salido es ya se ha presentado vamos a hablar de manera correcta y vamos a ver cuándo sale aquí vale ah vale digo yo porque está este pokémon aquí se nos ha colado lo he visto lo he visto por el retrovisor vamos a decir pero no le he dado ninguna importancia vale perfecto me gusta la bomba de veneno más que nada porque es algo que sueltas ahí me he salvado pensé que me había salvado no lo hizo muy bien entiendo que está de jungla él o sea en la línea del medio en la central y lo hizo bastante bastante bien también yo no tengo hace mucho que no juego al pokémon unite directamente y me gusta el aspecto de este como va soltando regalos y aparte de esa parte que hace mucho que no juego al pokémon unite luego tampoco estoy acostumbrado aquí y se nota se nota bastante esto no es excusa soy igual de malo simplemente que bueno es un pequeño fastidio que yo personalmente lo noto pero todo es acostumbrarse ah vale si pues he dado bien el me gusta y que es la x vale pues la x para anotar bueno vamos creo que vamos ganando tenemos una base fuera así que por ende deberíamos de tener más puntos que ellos y eso está guay no me voy a ir mucho de aquí ya que quiero defender esta base no quiero perder la base y nada yo hago recolecta por aquí ya que están ellos marchando todos hacia abajo así que bueno de paso también hacemos presión por la línea de arriba hacemos que ellos no consigan los objetivos nosotros sí sé que me dice danza pétalo pero a mí me gusta rayo solar bastante más que danza pétalo le tengo mucho cariño además esto de upa vale ves como tengo un cariño a danza pétalo o sea danza pétalo rayo solar perdón y bueno sí 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 vale uno está fuera me faltaría madre mía con gengar pero que le ha dado de comer a este señor madre mía con gengar casi lo mato pero madre mía se nota mucho el tema de la runa se llaman bueno esas medallitas que se ponen medallas creo que son medallas de hecho se nota muchísimo y yo no tengo por no jugar pues no tengo tendré que recolectar bastantes y bueno ya veremos qué tal pero defendido bastante bien estoy bastante contento como defendido vaya soy malo ya he avisado que era malo así que no nos podemos esperar otra cosa pero bueno vamos ganando eso está guay vendetta 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 de la buena esto es con zl aquí perfecto vale bueno no hacía falta esto no hacía falta pero está bien por eso digo que siempre alguien tiene que quedarse a defender y más aún si los demás atacan no voy a empezarlo porque estoy solo si vienen ellos pues tienen ventaja además ya lo están empezando ellos así que perfecto ahora me tengo que retirar vamos a dejar que se resete resetear es básicamente que vuelva a empezar otra vez el tiempo de cero ha ido alguien por ahí así que eso nos viene perfecto y ya estaría otro fuera si es jugar es estrategia es estrategia es esperar y ya está pues ahora ya estamos todos ya lo hemos matado ahora que ellos están aquí yo por ejemplo voy a ir abajo porque abajo no hay nadie y pues ellos entiendo que atacarán abajo si todos vamos para arriba ir alguno hacia abajo para atacar no he cogido las plantas he ido directo por aquí podría haber cogido estas plantitas que dan velocidad pero bueno no pasa nada vamos a defender esta base veis es lógico es lógico que esto iba a pasar sí sí y bueno 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 ya está por algo me gusta rayos solar me gusta muchísimo además de decir que lo doy bastante guay lo doy bastante bien tengo muchas partidas al loll muchos años al loll y y es como la ulti deluxe entonces se me da bastante bien tenía poco tenía poquitas cosas para marcar tanto entonces lo marco antes de que pueda hacerle nada no te vas a escapar o no te vas a escapar y no hay nadie defendiendo arriba pues vamos para arriba siempre hay que fijarse en el mapa para qué quiero estar donde están pelando los demás y estamos dejando una base afuera parece que no estamos aportando porque no estamos metiendo tantos pero estamos defendiendo de que metan tantos y eso también está muy muy guay hemos perdido una de arriba si hemos perdido una de arriba que pena bueno defendemos la segunda no pasa nada mientras tanto pues subimos por aquí de nivel así que está bien también me gusta rayos solar por esto de que atraviesa los muros y todo entonces está muy chulo no tengo que estar donde el objetivo para poder darle y pues una bomba lodo va despacio un rayo solar y ya está no sé es una combinación que me gusta bastante será la más fuerte pues puede que sí puede que no no tengo ni idea pero a mí me gusta así que es lo importante y bueno están todos peleando abajo no hacemos mucho aquí vamos a seguir matando jungla no seguir matando bosque no sé cómo se llama aquí la verdad tengo mis terminologías del lol así que yo lo llamo jungla y ya está si es jungla jungla y si no pues perdóneme por mi dialecto erróneo pokemon salvajes podemos llamarlo pokemon salvajes eso sería aceptado bien supongo que van a atacar esto vamos a acercarnos sigilosamente vamos a esperar por aquí sin que nos vean y vale aparecido rayquaza así que van a ir todos para el centro bueno vamos ganando por bastante tienen que luchar el rayquaza así que vamos a centrarnos todos en el rayquaza no sé si alguien se ha acercado donde el rayquaza pero si alguien se ha acercado pues ha recibido de lo suyo perfecto ahora sí es buen momento para atacar ya que tenemos al rayquaza también tengo 50 puntos creo cuantos tengo 650 aunque no hemos metido todavía ninguno pero ahora vamos a meter el tanto no me persigas hombre no me persigas mira aquí lo hemos hecho mejor que la verdad y tenemos la ventaja ah vale osea tenemos que cargarlo no teniamos al señor bueno da igual que me maten están atacando ellos yo pensé que teniamos al al grande como se llama rayquaza pensé que teniamos al rayquaza que podemos marcar el tanto solo apretando la x pues al parecer no bueno errores de pensamiento no nos va a gustar la partida porque tenemos mucha ventaja aunque ellos marquen pero me fastidia no haber marcado creo que no he marcado ni un solo tanto en esta partida bueno no pasa nada estamos probando la capturadora que es lo importante es la primera ranked que hago en años así que bueno en años en un año tranquilamente creo así que el nivel es bajo tampoco hay que esforzarse mucho nos permitimos estos errores así que eso está perfecto veis donde están los grandes los buenos esto no no pasaría también te digo que donde están los grandes los buenos yo ya hubiera estado muerto desde el minuto cero y no me hubiera movido de base pero aquí pues bueno es lo que hay no van a marcar no se cual es yo pulso por pulsar la verdad tampoco ya para 5 segundos que quedan con que no marquen ellos van de sobra perfecto ya está incluso lo he matado y perfecto dos caos y vamos a ver qué tal vamos a ver la puntuación final una capturadora bastante guay luego cuando lo suba lo comprobaré pero de momento yo estoy bastante bastante contento y bueno no quiero saltar los datos o sea quiero dar el me gusta y todo eso a la gente aunque no sé cómo se hace datos de combate aquí no así no se hace no tengo ni idea la verdad bueno 78 bastante poco he participado he marcado 17 tantos no sé dónde ni cuánto pero hemos apoyado muchísimo hemos defendido muchísimo así que eso está genial ah vale aquí es felicitar pues hay que felicitar hombre que lo han hecho bastante bien y ellos también vamos a ver por ejemplo él me ha gustado cómo lo ha hecho luego él pues ha sido el mejor de su equipo es que vamos a afectarlo también y es que el resto no me los he encontrado mucho así que no tengo mucho que felicitar pero bueno han metido tantos lo han hecho bastante guay vamos a felicitar a todos y ya está tampoco pasa nada vamos a volver y sería siguiente no es un poco es bastante diferente del móvil a lo que es el tema de la switch pues ya hemos avanzado clase 2 tenemos una estrellita y bueno se avanza bastante rápido seguramente las siguientes espero ganarlo hasta bien y avanzar rápido pero bueno quién sabe espero nunca se sabe lo que va a pasar y bueno como veis es en la x no si en la x como veis no tengo puntitos acabo de empezar hoy he echado una partida rápida antes esta sería mi segunda partida y no sé cuánto ha pasado desde la última vez que he jugado a esto hay alguna especie de historial o algo por aquí que se pueda ver mmm sé que había algo en su momento había algo si hago en el personaje clic repeticiones puede ser repeticiones me serviría no repeticiones no estadísticas si estadísticas pues esta ha sido ahora el mes 4 o sea hará 6 meses que no juego hará 6 meses tengo aquí un abandono no sé por qué bueno como dos abandonos no sé el tema es pues hará unos 6 meses que no juego así que bueno no está tampoco tan tan mal pensé que era mucho más pero no o no sé cómo funciona esto la verdad estos son meses o son menos son días bueno no nos liamos más espero que os haya gustado el vídeo la partida bueno pues no sé qué más traeros vendremos con otros vídeos también estoy pensando en alguno del pokemon go todavía queda uno de cartas físicas que también lo tenemos por ahí pendientes y nada pendiente mejor dicho y nada espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis tal a la suscribiros compartirlo dejar lo que queréis abajo en los comentarios y hasta la próxima y hasta la próxima